¡Vamos chicos! Cuando quieran canta Cristian, suenan los hombres nuevos. Dime cuándo la he amado Una vez, tú puedes Dime cuándo la he amado Esta noche, sé que ya está Contemplándote, vuelvo a Dios A través de ti quiero darme un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva a la mercenar Te ruego Te ruego Luna, dile que vuelva Porque ya escucho Tú que sabes de dónde estás Acariciaré con mi amor Dime que ella es de quien yo más Quiero Tú que sabes por dónde vas Acariciaré con tu luz Tu tenero Porque quizá No es bueno ¡Y que siga! Hacemos los enganchaditos Un saludo para el amigo Marcelo Massa De la ciudad capital Un abrazo grande A ver cómo sigue, cómo sigue, cómo sigue, cómo sigue, cómo sigue, cómo sigue Nos despedimos por los enganchados Sigue sonando en vivo Y los enganchados Los enganchados Los enganchados Los enganchados Los enganchados ¡Fuegos! ¡Alevas! ¡Alevas! ¡Rico sabor! Vamos, Jaimito ¡Vente a la mas! ¡Vamos, Inema! Yo no me quiero enamorar, yo no me quiero ilusionar Porque este amor no es para mí, porque este amor no es para mí Yo no me quiero enamorar, yo no me quiero ilusionar Porque este amor no es para mí, porque este amor no es para mí ¡Vente a la paz! Para nuestros amigos Darío Peñarosa y Acaucete Gracias hermano, feliz día para vos y para toda la gente de 25 de mayo Un abrazo San Juan, gracias Nere ¡Vamos Caimito! Y si de ella me enamoro, y con ella me ilusiono Este amor me puede herir el corazón Se han pasado tantas cosas y me han dado mucho miedo Yo no sé si me vuelvo a enamorar ¡Otra vez! ¡No! Y si de ella me enamoro, y con ella me ilusiono Este amor me puede herir el corazón Para vos Lizeth y Malé He echado tantas cosas y me han dado mucho miedo ¡No sé si me vuelvo a enamorar! ¡Arriba Fabián! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Para vos Grigos Paredes ¡Vamos Kumpá! Los hermanos Paredes, para Sonia Para Silvia Langola Para todos los animalitos de mi familia ¡Aguien! ¡Vamos Tortugón! ¡Rico! ¡Palvala! 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 ¡Cuéntalo más! Para nuestro amigo Bruno Abuelo Al que sería del Valle Te vas a extrañar, mi amor Cuando escuches Esta canción Estarás en mí Todavía Vas a recordar Estos momentos Donde yo Que te amé Toda el secreto Me vas a extrañar Me vas a extrañar, extrañar Por todo el amor que te di Si en Calerico Si en Calerico Hay algo de mi Me vas a extrañar Me vas a extrañar, extrañar Por todo el amor que te di Si en Calerico Si en Calerico Hay algo de mi Me vas a extrañar ¡Buenos! 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 ¡Buenos!